¡Ay, muchachos! Oigan, estamos muy emocionados, a punto de inaugurar Electric Hill, que es la montaña rusa más rápida, más alta, más locochona de San Diego acá. Jorge, ¿ya están microfoniados? Sí, sí, la adrenalina, todo lo que... ¡Uy, papá! Oigan, aquí está Jorge Gaciola, de voz de mando, por supuesto, también Miguel Gaciola, que es la parte de atrás, y atrás está tu hermana Zitlali, que se animó. Se animó de última hora. Ahí está, Zitlali, levanta la mano para que te veamos, ahí está. Ok, muchachos, vamos a hacer un conteo regresivo, y vamos a hacer completamente en vivo este recorrido que dura 55 segundos. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Ahí vamos, muchachos! A ver, acompáñenme en el estudio, muchachos, y dice 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vámonos! ¡Dale fuego, papá! ¡Vamos a... ¡No manches! ¡No! ¡No manches para atrás! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué increíble! ¡Está buenísima, papá, adelante y para atrás! ¡Arrúna, mamá! ¡Oye, está completamente tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡No manches, eso! ¡Ah! TAMBIÉN, TAMBIÉN, TAMBIÉN. 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 FELIZ DÍAS DE MAYO. DE VERLOS. Aplauso para chicos, LLAMANDO. TEMBLANDO. TAMBIÉN, TAMBIÉN. TAMBIÉN, TAMBIÉN, TAMBIÉN. A VER, ¿CUÁNDO VAS A PODER CANTAR TODOS? MUCHACHOS, NOS DESPENIMOS. LES DECIMOS SAN DIEGO. ESTA ATRACCIÓN VA A ESTAR ABIERTA A PARTIR DE HOY A LAS 12 Y MEDIO-DÍA. ¿RECOMENDABLE? SÚPER, BASTANTE. FELICIDADES A TODAS LAS MAMÁS. NO PUEDEN HABLAR NI VOZ NEVANO, NI LUISITO, NI NADIE. ES QUE YO TAMBIÉN. OYE, UN ABRAZO ENORME ESTÁN, PERO MIRA, DEMACRADOS. SÍ QUE RECORDARON A SU MAMÁ EN ESTE DÍA. AQUÍ SE RECORDÓ TODOS. OYE, ESTABAN COMPLETAMENTE EN VIVO, ES. ESTRENÓ. BUENÍSIMO. SALUDOS A NUESTROS HERMANOS Y A TODO CALIFORNIA. TENÍA. MIS HIJOS ESTÁN INCREÍBLE. ME INVITAN PARA LA PRÓXIMA, LUISITO. MÍRALOS, MÍRALOS. MÍRALOS. AHÍ ESTAMOS. QUÉ DIVERTIDOS. NOS DIVERTIMOS VIÉNDOLOS.